La furia de Beryl golpea a Texas. Se debilita tormenta tropical, pero la fuerza de sus vientos son suficientes para dejar muertos, daños y a millones de personas sin electricidad. Calor infernal en la costa oeste del país. Incrementan las advertencias luego de que se batieran récords de altas temperaturas en varias ciudades. Ya hay víctimas a causa del calor intenso. No se retira de la contienda. El presidente Biden envía una carta a líderes demócratas exigiéndoles que acaben con la polémica. El mandatario enfrenta una semana decisiva rumbo a la reelección. Reaparece la tristemente célebre mata viejitas. Acabó con la vida de 16 personas de la tercera edad y ahora ruega que la dejen en libertad. ¿Qué es lo que dijo desde la cárcel? Así comienza su noticiero, Estrella TV. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a su noticiero Estrella TV. Le saluda Abel Álvarez. Gracias por acompañarme. Y fíjese que este lunes Beryl tocó tierra al suroeste de Houston en el pueblo de Matagorda, Texas. La tormenta volvió a tomar fuerza como huracán de categoría 1, azotando la zona con fuertes ráfagas de viento y torrenciales lluvias que causaron el cierre de los principales puertos petroleros. Beryl se seguirá desplazando dentro del territorio de Estados Unidos hacia el valle de Mississippi o el de Ohio. Y aunque Beryl volvió a degradarse, tormenta tropical dejó un rastro de muerte y devastación en el estado de Texas, donde cientos de personas fueron evacuadas y millones continúan sin electricidad. Nuestra compañera Wendy Castillo nos tiene el recuento de los daños. El poderoso huracán Beryl tocó tierra en Texas la madrugada de este lunes como un huracán categoría 1, cerca de Matagorda, al sur de Houston, con vientos peligrosos que sobrepasaban las 80 millas por hora, causando daños principalmente en el sistema eléctrico, dejando a más de 2 millones de personas a oscuras en el área metropolitana de Houston. Es muy peligroso estar fuera ahorita. El alcalde, lo que él le pide al público y es que no se expongan a esos riesgos, no expongan a los socorristas que tienen que salir a los rescates a esos riesgos. Se reportan al menos tres personas muertas. En el primer incidente, en el condado Harris, un hombre de 53 años falleció cuando un árbol aplastó el techo de su casa. En el segundo deceso, otro árbol cayó sobre una mujer de 74 años. Ese árbol árbol podría haber sido por el río de nuestra casa, en vez de nuestra casa. Ese árbol podría haber ido a nuestra casa, en vez de esta manera. Así que, simplemente, seré felices. Asimismo, la fuerza de este fenómeno dejó camiones volcados e inundaciones que obligaron a emitir el estado de emergencia en por lo menos 121 condados. También las autoridades mantienen las alertas por inundación en una amplia franja de la costa. El impacto de Burrell también lo sintieron los viajeros, ya que más de mil vuelos han sido cancelados. El aeropuerto internacional de San Antonio dijo que canceló varios vuelos que se dirigían hacia el área de Houston debido al embate del huracán. El fenómeno natural se ha ido debilitando. Actualmente es una tormenta tropical, pero se espera que haga un giro y se mueva hoy sobre el este de Texas y luego atraviese el Valle del Bajo Mississippi hacia el Valle de Ohio el martes y miércoles, según el pronóstico del Centro Nacional de Huracanes. Wendy Castillo, Noticias Estrella TV. Por otro lado, una ola de calor sin precedentes está azotando al país, afectando gravemente la costa oeste y amenazando con expandirse hacia el noroeste con temperaturas extremas que amenazan a la vida de millones de personas. Laura Ortega nos tiene más detalles. El Servicio Meteorológico Nacional ha advertido que hay que tomar en serio esta ola de calor que podría volverse mortal, ya que las temperaturas récord continuarán durante los próximos días, afectando a gran parte del país. Por ahora, la actual ola de calor está registrando temperaturas extremadamente altas, especialmente en el oeste, donde se han alcanzado los tres dígitos desde horas de la mañana hasta altas horas de la noche, por lo que se han emitido advertencias de calor excesivo en estados como Arizona, California, Nevada y Utah. Esta abrazadora ola de calor ya cobró la vida de una persona en el Valle de la Muerte, en California. Se trató de un motociclista que murió este fin de semana debido a la exposición al calor extremo. Y es que las temperaturas alcanzaron la cifra histórica de 128 grados, superando el récord anterior de 122 grados Fahrenheit, establecido en el 2013. El Servicio Meteorológico Nacional emitió otra advertencia para los turistas en el Valle de la Muerte, donde se espera que las temperaturas esta semana alcancen los 130 grados Fahrenheit. Al parecer el calor excesivo estará vigente durante toda esta semana, desde la costa oeste hasta las llanuras del centro del país, con temperaturas arriba de la peligrosa cifra de los tres dígitos que podrían provocar golpes de calor a las personas. Es por eso que las autoridades están instando a la población a mantenerse hidratada y en lugares con aire acondicionado, ya que hay que recordar que el calor extremo es una de las principales causas de muerte en Estados Unidos. Y esta ola de calor apenas comienza y se espera que continúe afectando a unos 100 millones de personas. Para Noticias Estrella TV, Laura Ortega. Mientras tanto, en Baja California, México, el sistema meteorológico registró una temperatura de hasta 124 grados. El sábado, en la Ciudad de Mexicali, autoridades de protección civil instalaron tiendas de campaña con aire acondicionado para que las personas pudieran refrescarse. El director técnico de la agencia emitió recomendaciones para prevenir la deshidratación y golpes de calor, en especial para las personas que trabajan al aire libre. La recomendación es que hagan recesos de descanso con el propósito de que si daten, retomen fuerzas y posteriormente vuelvan a sus actividades. Pero esto tienen que hacerlo con mucha frecuencia durante las horas pico de calor. Se pronostica que las altas temperaturas continúen esta semana, así que cuídense mucho. El presidente Joe Biden sigue reafirmando su candidatura, a pesar de las numerosas voces demócratas que piden que se retire de la contienda. Hoy envió una carta a los líderes demócratas para que, de una vez por todas, se acabe la polémica en torno a su reelección. En Washington, D.C. Alfredo Miranda nos explica un poco más. En medio de crecientes llamados de congresistas demócratas a que el presidente abandone sus aspiraciones a la reelección, Joe Biden, en una extensa carta al Congreso, a tiempo de agradecer a quienes lo apoyan y hacer prevalecer el voto de los ciudadanos que votaron por él en el proceso de las primarias, dijo, no volvería a postularme si no creyera absolutamente que soy la mejor persona para vencer a Donald Trump en 2024. Esto no es suficiente. Él tiene que demostrar que comparado a Trump, él tiene la energía, la claridad, el poder, digamos, la capacidad analítica, el liderazgo que tiene que tener para ser superior a Trump. Poco después, en una sorpresiva llamada telefónica a un programa de televisión nacional, el presidente reafirmó su postura. No voy a ningún lugar. No estaría corriendo si no creía absolutamente que soy el mejor candidato para vencer a Donald Trump en 2024. No solo creía eso desde el principio, pero quería reasertar y demostrar que es verdad. Al menos nueve congresistas demócratas expresaron su preocupación en una reunión privada y dijeron que el presidente debería renunciar a su campaña. El senador Sanders reconoció que es una preocupación legítima, pero aseguró su apoyo al presidente. Esto no es un campeonato de belleza, no es un campeonato de Grammy, es un campeonato de quién está con la mayor mayoría de las personas en este país, los adultos, los niños, la clase trabajadora, los pobres, y ese candidato es obviamente Joe Biden. En medio de la crisis demócrata, los republicanos presionan al médico de la Casa Blanca para que haga público el estado de salud del presidente, a su vez que piden que sea sometido a exámenes cognitivos. De aquí a la convención demócrata, el presidente tiene una nutrida agenda pública que comenzará esta semana en Washington con la cumbre de los países miembros de la OTAN. Desde Washington, Alfredo Miranda, Noticias Estrella TV. Y fíjese que a casi tres años de la muerte de la directora de fotografía, Halina Hapskin, durante el rodaje de la película Rust, el actor de Hollywood, Alec Baldwin, se prepara para ser juzgado por homicidio involuntario en Nuevo México. La selección del jurado comenzará este martes y de ser encontrado culpable, el actor enfrentaría 18 meses de cárcel. Aún no está claro si el actor subirá al estrado a testificar. En California quedó grabado en video el momento en el que una turba de asaltantes arrasa con una pequeña tienda de autoservicio. Por 40 minutos, los criminales hicieron destrozos mientras saqueaban la tienda dentro de una gasolinera en la ciudad de Oakland. Según el dueño del negocio, la policía tardó nueve horas en llegar. El comerciante estima cerca de 100 mil dólares en daños. Es momento de ir a una pausa, pero no se mueva. Tenemos más al regresar. Expertos alertan de un éxodo de latinos de la ciudad de Nueva York. Al volver, le revelamos el motivo. Fue una terrible asesina conocida como la Mataviejitas, pero ahora pide a la justicia que la deje en libertad. Un refugio moviliza a la comunidad para salvar a cientos de perritos que se encontraban en peligro por un huracán. Volvemos al aire con esto porque la ciudad de Nueva York es conocida por ser una de las más costosas del país, en especial el costo de vivienda, afectando a la población hispana, quienes son empujados a buscar otras ciudades donde vivir. Desde la Gran Manzana, Ángela González tiene el reporte. La ciudad de Nueva York ha tenido una caída en su población del 5,5% entre 2020 y 2023, siendo los hispanos los que más se han mudado de la Gran Manzana con un 38%. La crisis de salud pública que dejó la pandemia, más los altos costos de las rentas, en promedio de 3.600 dólares al mes, según el sitio Zillow, son una de las razones principales que empujan a las familias a cambiarse de lugar. Ahorita mismo me voy a ir, me voy a mudar de estado porque aquí los alquileres son muy caros, no se consiguen de paso, y me iría a vivir a Denver, me voy a vivir a Denver porque hay alquileres más baratos, hay una posibilidad más grande de conseguir un trabajo más pleno también porque aquí los trabajos también son escasos. Según el estudio ¿Quién está dejando Nueva York?, publicado por el Instituto de Política Fiscal, la población en todo el estado, incluyendo la ciudad de Nueva York, disminuyó en un total de 533.200 personas, el más alto del país. Las familias con niños tienen un 40% más de posibilidades de mudarse, ya que el costo del cuidado de menores es también elevado. Lo más caro es la renta, porque acá te cobran por persona, no te cobran por la pieza que te has alquilado, sino por cada persona, y el babysitter cuesta muy caro, muy caro, y no llegas a, prácticamente tú tienes que tener dos o tres trabajos para que te puedas solventar. Según un análisis de Smart Asset, para poder vivir cómodamente en Nueva York, un individuo debe ganar más de 66 dólares por hora, o un salario anual de más de 138 mil dólares, y una familia debe ganar más de 300 mil dólares en un año para criar a sus hijos. Las personas que nacieron en otros estados tienen dos veces y media más probabilidades de mudarse de Nueva York. Los destinos más comunes son Nueva Jersey y la Florida, y para el renglón de los jóvenes profesionales, la oportunidad del trabajo remoto, les ha dado la posibilidad de elegir para vivir otra ciudad diferente a Nueva York, que les ofrezca mejores condiciones para su estilo de vida. Desde Nueva York, Ángela González, Noticias Estrella TV. Y el gigante de la aeronáutica Boeing se declara culpable del fraude criminal por los accidentes del 737 MAX, que causaron la muerte de 346 personas en los vuelos de Alliant Air, así como Ethiopian Airlines en los años 2018 y 2019. Boeing acordó pagar 243.6 millones de dólares a los familiares de las víctimas, quienes califican este acuerdo de ventajoso para la compañía, quien evitará ir a juicio en medio de su crisis por fallas en la seguridad y la fabricación de sus aeronaves. Nos vamos a México, donde Juana Barraza, mejor conocida como La Mata Viejitas, pide clemencia desde la cárcel para estar con su familia. Desde la Ciudad de México, Víctor Blasque se detiene más detalles de este caso que, mire, sigue conmocionando al país entero. La sociedad es lo que más pido, que me dejen ir para estar con mi hija y con mis nietos. Detrás de estas palabras de compasión está una de las mujeres asesinas seriales más temidas de México. Es Juana Barraza, señalada por la autoridad como responsable de la ejecución de 16 adultos mayores. En una entrevista dedicada al Canal 14 de México, asegura ser una mujer que se ha comportado tras las rejas y estar muy enferma. No pido otro, más que estar con mi hija y estar con mis nietos. Ya que ya están casados, pero me buscan mucho. La también conocida Mataviejitas conmocionó al país y al mundo al enterarse que se disfrazaba de enfermera para ganarse la confianza de sus víctimas. Después, a solas, con las mujeres adultas, con toda su fuerza las estrangulaba hasta arrebatarles la vida. Confesó que su odio era por el rencor que le tenía a su madre, quien la vendió y prostituyó cuando era niña. Su gesto de dolor de ahora no se lo cree la gente. Pues sí, ni modo, es su condena y para que no ande haciendo lo que no debería de haber andado haciendo. Pues si fue culpable, pues ahora sí que va a cumplir su condena. Del lado de la justicia, César Prieto, doctor en Derecho Penal, asegura que las cárceles hacen doblar hasta el más peligroso delincuente por lo duro que es perder la libertad. En Juana Barraza, la condena suma unos 9.108 meses. Pues si en algún momento les afecta en todo lo interno y llega un momento de arrepentimiento inclusive, llega un momento de negar la realidad, los crímenes que cometieron y que se lo probaron lo tienen que pagar. Los homicidios atribuidos a Juana Barraza, mejor conocida como la Mataviejitas, ocurrieron entre los años de 2003 y 2006. La autoridad la sentenció a 759 años de prisión. Ya 16 años de su sentencia, pide clemencia para estar con su familia. En Ciudad de México, Víctor Blasquez, Noticias Estrella TV. Inicia la recta final de las campañas presidenciales en Venezuela. La oposición y el actual presidente Nicolás Maduro se están movilizando para los comicios del 28 de julio. Mientras Maduro busca su tercer mandato, analistas afirman que el descontento por parte de la población por la caída del nivel de vida y el estancamiento del salario mínimo podría darle la victoria a la oposición. La brecha en los últimos estudios de intención de voto es superior a los 20 puntos porcentuales. Nunca antes la oposición en una elección presidencial había obtenido semejante brecha. Por más que se intente rebanar la brecha con diversas opciones de manipulación del resultado, bueno, descontar un millón ochocientos mil, un millón de votos, un millón doscientos mil votos no es cosa sencilla. Por otro lado, existen dudas sobre la legalidad de las elecciones luego que el gobierno de Maduro revocara invitaciones a observadores electorales de la Unión Europea. En Ucrania, una oleada de bombardeos rusos deja un saldo de al menos 31 muertos y más de 100 heridos. Uno de los misiles alcanzó uno de los hospitales de niños más importantes de Europa en la capital Kiev, provocando la indignación internacional. Justo antes de la cumbre de la OTAN, el mandatario ucraniano, Volodymyr Zelensky, pidió más apoyo de las potencias occidentales antes de guardar un minuto de silencio por las víctimas. Es momento de ir a una pausa, pero no se mueva, tengo más al regresar. La robaron de pequeña y no desistió hasta encontrar a su familia verdadera. Su historia ahora es motivo de inspiración. Fíjese que la historia de una mujer guatemalteca que fue robada y dada en adopción ilegal cuando era una bebé abre una luz para todos aquellos niños que fueron víctimas de traficantes de humanos y que tienen esperanza de encontrar a sus familiares. Desde Guatemala, José Flores tiene esta historia. Mariela Colin Fanon fue robada de un hospital de Guatemala cuando tenía 11 meses de edad y dada en adopción ilegal a una familia de Bélgica, pero luego de haber ubicado a sus padres cuando tenía 31 años, ahora intenta ayudar por medio de su fundación Raíces Perdidas a que otras personas que vivieron la misma experiencia encuentren a sus parientes. Primero creo que en Europa y también en Canadá hay muchas víctimas y nos encontramos muchas veces. Estamos pidiendo también justicia porque hay un proceso legal en Europa y de unirnos, de poder estar juntos, de entender las cosas, se convirtió con el tiempo en una verdadera lucha. Por medio de su fundación y con la ayuda de organismos internacionales, Mariela se reunió con el presidente de Guatemala, Bernardo Arevalo, para exigirle al Estado que ayude a las personas a encontrar a sus familiares biológicos. Justamente para pedir medidas para la búsqueda de las personas adoptadas que están buscando ahorita mismo su familia en Guatemala, para pedir un reconocimiento del Estado y también disculpas porque nosotros fuimos adoptados por medio del gobierno. Entonces hay cosas que se podrían reparar ahorita y creo que por la memoria colectiva es importante también. La mujer lamenta que a pesar de que en Guatemala se prohibieron las adopciones internacionales, muchos niños siguen siendo robados y dados en adopciones ilegales. Pero sí, la realidad es que todos los días aquí en Guatemala hay niños que desaparecen, pero a dónde se van, quién sabe. Luego de una intensa lucha, finalmente Mariela logró ubicar a sus parientes en este país, por lo que tuvo un emotivo encuentro con ellos, especialmente con su mamá. En Guatemala, José Flores, Noticias Estrella TV. Oígame, mientras el ciclón Beryl azota el estado de Quintana Roo en México, autoridades gubernamentales y buenos samaritanos unieron sus fuerzas para ayudar a Cachorrilandia, un refugio para nuestros amigos de cuatro patas que se puso a la tarea de salvar a la mayor cantidad de perritos posibles de la furia de este huracán. En el almacén lograron albergar a 200 perritos, además de un caballo y varios pollos que fueron evacuados por la tormenta en el momento justo que estaba azotando el estado de Quintana Roo en México. Así vamos llegando al final. Soy Abel Álvarez, gracias por informarse conmigo aquí en el Noticiero Estrella TV.